Estamos en estos días de lucha con tres medidas de acción votada en rechazo a la propuesta salarial convocada por el gobierno provincial. Hoy nos convocamos con el acompañamiento de todos los compañeros de todas las seccionales, con representación, con todos los cuidados. Y bueno, en estos momentos estamos instalando la histórica carpa de los trabajadores de la educación. Carpa que tiene un profundo significado para nosotros, que ha atravesado todas las luchas de los trabajadores. Donde no solamente las luchas de los trabajadores de la educación, sino las luchas por memoria, por verdad, por justicia. Luchas que atraviesan también el cuidado del ambiente. Todas estas luchas y hoy principalmente nuestro eje es en contra del ajuste. Y hoy en un pleno rechazo a la propuesta salarial del gobierno provincial, que no contempla las variables inflacionarias del 2020, ni tampoco una proyección para el 2021. Nuestra carpa estará instalada hasta que él se encuentre y los compañeros trabajadores de la educación debatan una propuesta salarial y que contenga nuestras demandas. Es muy difícil la situación para los compañeros para poder trasladarse. Y también las condiciones de edilicia de las escuelas. Son los tres ejes que nosotros estamos trabajando. Tres días de paro, lunes, martes y miércoles. Y después un resguardo a partir del día miércoles para aquellos trabajadores que no se puedan trasladar porque no están las líneas interurbanas con las frecuencias establecidas y con el resguardo que los establecen las normativas tanto provinciales como nacionales. Y también el cuidado de los trabajadores y de los estudiantes y de la familia en lo que respecta a las condiciones de infraestructura, seguridad e higiene.